Eres mi alma Hoy quiero sentirte, hoy quiero decirte mi amor te quiero más, te amo de verdad Hoy quiero sentirte, hoy quiero decirte mi serida mi amor, alegre mi corazón Todo me gusta de ti Cielo azul son tus lindos ojos, media luna es tu linda boca, como olas es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul son tus lindos ojos, media luna es tu linda boca, como olas es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Música Eres mi alma, eres mi cielo, eres mi vida, mi amor te quiero Sin ti mi vida no tendría sueño, ven dame un beso, que tanto quiero Hoy quiero sentirte, hoy quiero decirte mi amor te quiero más, te amo de verdad Hoy quiero sentirte, hoy quiero sentirte mi serida mi amor, alegre mi corazón Todo me gusta de ti Cielo azul son tus lindos ojos, media luna es tu linda boca, como olas es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Todo me gusta de ti Cielo azul son tus lindos ojos, media luna es tu linda boca, como olas es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Hola, hola, buenos días amigos de Juntacá, que es un gusto estar por acá y acompañarles para que vale la mejor de nuestra música Así que saludos ahí a los amigos de la directiva, gracias ahí por la invitación Ya nos arrancamos con la música, ya viene también la pareja del convite Vaya, la primera pareja, la segunda pareja, la tercera pareja Saludos ahí a los medios de comunicación que hoy nos acompaña Y a los que están full donde quiera que estén Vaya, muy bien, muy bien A ver que nos dicen por acá Vaya, muy bien, muy bien Vaya, muy bien Vaya, muy bien Estaba loco y desde cuando ella apareció Vaya, muy bien Vaya, muy bien Vaya, muy bien Vaya, muy bien Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Y solo sé con que ella no es de blanco Por eso me dicen que soy un soñador Le dije morena serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatución no te costó yo no cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Ah, es amor Ay, 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 es amor Es amor Y esto sí es amor del bueno Pero con Blani Estaba yo muy triste cuando ella apareció Oh, 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 oh Y solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Si el hija y morena serás para mí Ella es la mujer más bonita que le Estatuzo yo no tengo, soy yo no con quiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor, ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor, ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Muy bien, muy bien Hemos conocido con ese temito de beneficiar Así que sean bienvenidos y bienvenidas Y vamos a ver más de la música de Bradley A los amigos de siempre Muchos poquitos, limpios y quiceros Mira que parecen los luceros Esos dos ojitos, limpios y quiceros Mira que parecen los luceros Mira que parecen los luceros Esos dos ojitos, limpios y quiceros Mira que parecen los luceros Esos dos ojitos, limpios y quiceros Mira que parecen los luceros Mira que parecen los luceros Mira que parecen los luceros Esos dos ojitos, quiceros Cuando se mira siendo de verdad Todos los luceros La felicidad La luz de tus ojos La felicidad Como ni las rosas Que felicidad Esos dos ojitos, limpios y quiceros Mira que parecen los luceros Esos dos ojitos, limpios y quiceros Mira que parecen los luceros Mira que parecen los luceros Esos dos ojitos, quiceros Mira que parecen los luceros Esos dos ojitos, quiceros Cuando me miras siento de verdad Y con esos cijeros ya ven y dirá Y la ronda en tus ojos la prima se hará Oh, con esa rosa siempre ven y dirá Cuando me miras siento de verdad Y con esos cijeros la ven y dirá Y la ronda en tus ojos la prima se hará Oh, con esa rosa siempre ven y dirá Oh, con esa rosa siempre ven y dirá Cumbia Cumbiacito Y con esos cijeros la ven y dirá Y con esos cijeros la ven y dirá Dejes así sufriendo Con todo ese amor que yo tení Dejes así moriendo Pienas cuánto te amo Pienas cuánto sufro por ti Pienas cuánto te amo Pienas cuánto sufro sin ti Pienas cuánto te amo Te encontrarás el amor que yo tení Y cuando tú regreses Ya no encontrarás nada más de mí Con todo ese amor que yo tení Para que me dejes así sufriendo Con todo ese amor que yo tení Dejes así muriendo Pienas cuánto te amo Si supieras cuánto sufro por ti Si supieras cuánto te amo Si supieras cuánto sufro sin ti Si, 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 si supieras cuánto yo te amo Si, 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 si supieras cuánto yo te amo Negro Brandly Alegria, alegría con Brandly Saludos a todos los visitantes Que buenísimo Que nos estoy acompañando En ese día muy bonito Por acá, justo acá ¡Uy, pa, uy, pa! ¡Dos chas de Leonera! ¡Dos chas de Leonera! ¡Dos chas de Leonera! Y que se vaya ¡Que le vaya bonito, compadre! Déjela ir, déjela ir, compadre ¡Que se vaya! Yo todavía la quiero, mi compadre Pero olvídenla No olvida la pena, compadre Me dejó bien dañado Esa no va a pitar aceite ahorita pa' que lo olviden Que sean diez, mi hijo Otra aceita Me anda faltando una peda que jala conmigo A festejar que la tóxica ya dejó el nido Chale, me dejaste el chico de inseguridades Y la vida es un desmalé Y eso no te vale Firme, una sacudida y puro padre Ale, de oportunidades hay bastante Y el mundo es muy grande No te creas tan importante Chale, me dejaste el chico de inseguridades Y la vida es un desmalé Y eso no te vale Firme, una sacudida y puro padre Late, de oportunidades hay bastante Y el mundo es muy grande No te creas tan importante Y el mundo es muy grande Por andar tomando vino, por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer, en mi veró Un lugar que me reclama Yo como vino, yo como ron Y me amanezco en el barrancón Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el barrancón Empecear con los amigos y gozar con las amigas Empecear con los amigos y gozar con las amigas Yo todo vino a los sarangas y me amanezco yo en la pachanga Yo todo vino a los sarangas y me amanezco yo en la pachanga Yo todo vino, yo todo ron y me amanezco en el barandón Yo todo vino, yo todo ron y me amanezco en el barandón La guitarra es como la mujer, si no la toca no suena A la guitarra le toca las cuerdas a la mujer, pues tócale las piernas La guitarra es como la mujer, si no la toca no suena A la guitarra le toca las cuerdas a la mujer, pues tócale las piernas A la guitarra le toca las cuerdas a la mujer, tócale las piernas A la guitarra le toca las cuerdas a la mujer, tócale las piernas A la guitarra le toca las cuerdas a la mujer, tócale las piernas Porque has dado mi dulce amor y con un beso lleno de amor Yo le he entregado mi corazón, porque yo quiero a mi morenita Que estar con ella es mi ilusión María María, María Elena María María linda morena Quiero besar tu lindo bebo, quiero besar tu lado al ojo El topero que el lindo bueno, pero más lindo tienes tu cor En amedrazos linda morena, disfrutemos de nuestro amor Si por las noches tú me soñabas, yo ya deseaba hernarte mi amor Ya me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre la haré María 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 Elena María María linda morena María 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 Elena María María linda morena María 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 Elena María María linda morena Saludos para Ángel Benito Tash Ya full, 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 allá en Houston, Texas Diego el explosivo, eso mi brother, saludos cordiales ahí Para Santiago también saludos cordiales Guipa, guipa Su besa segundo, ah, saludos cordiales ahí, buenísima onda, que está full Ay, Chabela Chabé, tú sabes a lo que sabes Ay, Chabela Chabé, tú sabes a lo que sabes Dale, dale, gusto, chabé, contigo quiero empezarme Dale, gusto, chabé, contigo quiero empezarme Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Para Guatemala, la tierra de la alegría Para Guatemala, la tierra de la alegría Nos vamos mañana, Chabé, para Guatemala Nos vamos mañana, Chabé, para Guatemala Oiga, pero con pie Dímelo Combrale Oscar Romeo En el vagón Vamos, vamos y cuéntense los cimartes Ay, Chabela Chabé, tú sabes a lo que sabes Ay, Chabela Chabé, tú sabes a lo que sabes Dame, gusto, chabé, contigo quiero empezarme Dame, gusto, chabé, contigo quiero empezarme Alegría, alegría Nos vamos mañana, a veces que amanezca el día Nos vamos mañana, a veces que amanezca el día Para Guatemala, la tierra de la alegría Para Guatemala, la tierra de la alegría Nos vamos mañana, Chabé, para Guatemala Nos vamos mañana, Chabé, para Guatemala Oiga, pero con pie Se lo digo Con Bradley Uy, 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 oye Vamos, pajarito inquieto Ya, full, 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 full Váyaselo para Víctor Sox Buenísima onda Ya está full también, buenísima onda Titi Man lares Vaya, full también Cumbia, cumbia Gracias, chico Vamos, vamos Encostárate Los amigos de siempre Eso Iguacabal La conversa fue sana Pa' que baila con gana La conversa fue sana Pa' que baila con gana Uy, 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 uy Lo para la primera pareja Eso ¿Cómo está la segunda pareja? Vaya, vaya La tercera pareja Eso Alegría, alegría Vamos a la cuarta pareja Eso Vamos a la quinta pareja Vaya, me llega, me llega el ambiente La sexta pareja Saludos, cordiales Todos Hola, hacemos que más pareja Saludos Huepa, huepa Los el próximo de Bland Para todas las parejas Chocho baila cumbia porque la cumbia emociona La cumbia es cenaguera que se baila hasta nosotras Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La baila del Guatemala, la baila que en toda la zona La cumbia es cenaguera que se baila hasta nosotras Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Muchacho baila cumbia porque la cumbia emociona La cumbia es cenaguera que se baila hasta nosotras Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La baila del Guatemala, la baila que en toda la zona La cumbia es cenaguera que se baila hasta nosotras Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Hoy, hoy, hoy Vamos a bailar la cumbia emociona Saludos y para la última pareja Vaya, vaya Saludos y para la última pareja 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 Lo vamos a disfrutar Eso Lo vamos a divertir Lo vamos a disfrutar Es posible por aquí Es posible por allá ¿Quién se quiere divertir? Eso Lo vamos a divertir Lo vamos a disfrutar Ahora vamos Huepa, 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 huepa Huepa, huepa, huepa Huepa, huepa, huepa LOS DEPOSIVOS DEL RALY Te gustó, te gustó Te gustó, te gustó, te gustó ¡Vamos! Te gustó, te gustó Te gustó, te gustó, te gustó Te gustó, te gustó Te gustó, te gustó, te gustó ¿Sabes? Tuve tantos trabajos, pila pa' platos, mesero, cocinero Veo un garbañil, ayudante de mecánico, un miluces cualquiera Pero ahora les quiero contar que cuando era un taxista Un día un juez me abordó y me dijo Hey Chopper, pisele al gas Tanto sin verla ya no aguanto más Párense por favor Voy a comprar flores para mi amor Y fui manejando A su mando Y él cantando Seguí, sí, sí, sí Manejando Y él silbando Con sus flores Los explosivos durables Pa' que lo gocen ¡Gózalo! En cuanto llegamos a la dirección Me dijo que lo esperara Y corrió a buscarla Después de algunos minutos Aquel león que yo llevaba de pasajero Regresó convertido en el más pequeño ratón Y oiga usted Lo que me dijo Hey Chopper Le pregunté Dígame a qué lugar Y respondió Lejos de aquí Vaya sin preguntar Y fui manejando Y él llorando Con sus flores Seguí manejando Y él tirando Lindas flores Lindas flores Seguí, sí, sí, sí Manejando Y él tirando Lindas flores Lindas flores Te mochumás Saludos ahí Para Miguel Ángel Eliseo Poro Eso Allá en la capital Está full, full, full ¡Vamos, vamos! Transmite producción de San Antonio HD Y transmite San Antonio Superstar Y en HD 99.7 ¡Óyalo! Saludos a Carías Saludos a Don Yali Seguí Wipa Wipa Rosita, baila quebradita Yolata, baila con la banda ¡Huepa! 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 Rosita, baila quebradita ¡Huepa! 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 Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar, yo quiero quebrarte a ti Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar, yo quiero quebrarte a ti ¡Huepa! 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 Chisita, baila quebradita Chisita, baila con la banda Huepa, huepa Pa' que lo goce Huepa, huepa Lupita, baila quebradita A banda, baila con la banda Huepa, huepa Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar Yo quiero quebrar de a ti Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar Yo quiero quebrar de a ti Los es posible quebrar Huepa, huepa Huepa, huepa Y todas las parejas de compite con las manos arriba y las manos arriba Eso, solo vamos a ver la primera, la segunda pareja, todas las parejas No se posimos Alegría, alegría Alegría, alegría ¿Cómo sabes que baila la negra? ¿Cómo sabes que bailar? ¿Cómo sabes que bailar? ¿Cómo sabes que baila la sangota? ¿Cómo sabes que bailar? ¿Cómo sabes que bailar? ¿Cómo sabes que bailar? ¿Cómo sabes que bailar ya? Yo damit comprende con la señora No se pos forts, solo af lote Y como la muerte Juan Esa nena nena se va a bailar Baila quebradita con el negro Juan Esa nena linda me tiene embrujado Cuando ve su cuerpo me se haya aparentado Mira, mira, mira como vaina Esa nena rico Mira, mira, mira como vaina La morena Yo sé por qué baila la nena Yo sé por qué quiere bailar Yo sé por qué gusta el ritmo cobrar Y como la muerte Juan Esta nena linda se va a bailar Baila quebradita con el negro Juan Esa nena linda me tiene embrujado Cuando ve su cuerpo me se haya aparentado Mira, mira, mira como vaina Esa nena rico Mira, mira, mira como vaina La morena Mira, mira, mira como vaina Esa nena Mira, mira, mira como vaina La morena Pero con grande El show ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Oh, no! ¡Con amor, para ti! ¡Para sufrir! ¡Sí! Porque si dicen que el amor es lo mejor que existe A mí siempre me ha hecho sufrir, mi alma se resiste Y ser herido otra vez no creo que lo aguante A veces pienso que es mejor no tener el corazón ¿Para qué quiero un corazón? Si me lo van a lastimar como lo hiciste en tu amor El día que dijiste adiós, el corazón es un dolor Ya lo he podido comprobar, me ha ido mal en el amor ¿Para qué quiero un corazón? Ya no quiero andar guardando penas Que solo para eso me sirve el corazón ¿Por qué si dicen que el amor es lo mejor que existe? A mí siempre me ha hecho sufrir, mi alma se resiste Ser herido otra vez no creo que lo aguante A veces pienso que es mejor no tener el corazón ¿Para qué quiero un corazón? Si me lo van a lastimar como lo hiciste en tu amor El día que dijiste adiós, el corazón es un dolor Ya lo he podido comprobar, me ha ido mal en el amor ¿Para qué quiero un corazón? ¿Para qué quiero un corazón? Si me lo van a lastimar como lo hiciste en tu amor El día que dijiste adiós, el corazón es un dolor Ya lo he podido comprobar, me ha ido mal en el amor ¿Para qué quiero un corazón? Ya no quiero andar guardando penas Que solo para eso me sirve el corazón ¿Para qué quiero un corazón? Ya no estás más a mi lado, corazón En mi alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte Y hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Si en tus brazos yo guardaba El amor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como si ya no hay otro rival Que me hizo comprender Todo el viento, todo el mar Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Es la historia de un amor Como si ya no hay otro rival Como si ya no hay otro rival Que me hizo comprender Todo el viento, todo el viento Todo el viento, todo el mar Que le dio luz a mi vida Apagándola después Apagándola después Y ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerte sufrir más Y ya no hay otro rival Y ya no hay otro rival Y ya no hay otro rival Ay, qué triste vivir sin amarte Sin pudiera contemplar Tanta belleza Y pronunciar ese nombre sagrado Y admirar todita tu grandeza Lejos estoy de ti, tierra querida Y en las noches yo recuerdo tus paisajes Y siempre sufro por estar ausente De mi totónica pa'l querido Un San Miguel Tu nombre es tu sagrado Y por eso he derramado Toda esta mi devoción Totónica pa'l La tierra de la manzana Donde hay mujeres hermosas Que adornan este merengue Ay, qué triste vivir sin amarte Quien pudiera contemplar tanta belleza Y pronunciar ese nombre sagrado Y admirar todita tu grandeza Lejos estoy de ti, tierra querida Y en las noches yo recuerdo tus paisajes Y siempre sufro por estar ausente De mi totónica pa'l querido Un San Miguel Tu nombre es tu sagrado Y por eso he derramado Toda esta mi devoción Totónica pa'l La tierra de la manzana Donde hay mujeres hermosas Que adornan este merengue Los esporcinos de Brali Los esporcinos de Brali Lejos estoy de ti, tierra querida Lejos estoy de ti, tierra querida Y en las noches yo recuerdo tus paisajes Y siempre sufro por estar ausente Y siempre sufro por estar ausente De mi totónica pa'l querido Vaya amigos vamos a ir a nuestro primer descanso El descanso